hola amigos que tal están bienvenidos bienvenidas a esta nueva review unboxing de este nuevo y fantástico producto que traigo a continuación se trata de nada más y nada menos que este ratón gaming que ven a continuación el logitech g903 uno de los mejores ratones del mercado que vamos a analizar sus principales características y que lo hacen diferente premium siendo un ratón de gama alta de sus principales competidores es pues que incorpora la tecnología inalámbrica de alto rendimiento desarrollada por logitech light speed además de su sistema inalámbrico de carga power play también decir que es un ratón ambidiestro por lo tanto lo pueden utilizar tanto las personas diestras como zurdas si quieres sino que te quieres perder todas las ventajas que incorpora este ratón no te pierdas este vídeo comenzamos y amigos vamos a comenzar con el unboxing de este fantástico ratón de la marca logitech el plástico que lo protege ya vemos que la caja pues nos hace indicar de que se trata de un ratón premium ya lo ven que hasta los más mínimos detalles de este ratón ahí lo vemos vamos a dar esta funda y vemos aquí ya vemos la marca logitech y vemos la cajita en la que viene que vemos que tiene una presentación como si estuviéramos regalando algo de un anillo o algo parecido parecido porque vemos que aquí tenemos el ratón que es una pasada es precioso ya vemos los acabados es muy muy bonito se nota bastante ligero el sonido sonido la verdad está muy bien protegido todos estos plásticos y vemos que trae las mejores tecnologías es un ratón de una de gama alta por el precio que cuesta pues es una auténtica maravilla es muy muy bonito vamos a seguir viendo las especificaciones todo en referente a este ratón aquí vemos la caja aquí tiene la funda sin más aquí vemos las instrucciones que presenta el ratón con su certificado de garantía como todos los productos en este caso y aquí vemos ya el cable que presenta este logitech que ya vemos que podemos tenerlo es un ratón inalámbrico de muy alta precisión pero que también nos entra el cable pues por si alguna vez alguna partida o algo pues tenemos que tenerlo enchufado ya vemos aquí que peculiaridad tiene en la conexión la conexión de esta manera que bonita nada es un cable flexible de trenzado y bastante largo aproximadamente tiene unos dos metros aquí viene el estuche en el cual pues tenemos la pesa la cual aumenta el peso del ratón en unos 10 gramos también facilita la carga inalámbrica ya sabéis que este ratón lo podemos conectar a una fondilla gaming de Logitech que puede cargar perfectamente el ratón y aquí ya vemos el sensor el USB el alámbrico el cual viene aquí guardado ya ven para conectarlo alámbricamente vamos a ir probándolo aquí vemos también tiene los botoncitos ya sabemos que es un ratón que es para ambidiestros es decir que puede funcionar para zurdos o para diestros es un detalle ahora lo iremos viendo puedes cambiarle los botones y la marca Logitech y nada más por aquí ya no tenemos nada más una caja de cartón bastante premium muy muy robusta muy bonita la verdad y nada vamos a seguir probando este ratón a ver cuáles son sus principales características el sensor que lleva este G903 de Logitech es el PMW33366 con DPI nativo esto significa que es un sensor que puede llegar desde los 200 dpi hasta los 12.000 dpi con un input lab de un milisegundo de respuesta esta característica es un conjunto a su velocidad precisión y gran rendimiento hacen de Logitech G903 una muy buena opción aunque con un precio a mi modo de ver bastante elevado amigos el precio aproximadamente es de unos 150 euros es muy muy elevado pero merece la pena es importante detallar cada una de las funciones de Logitech este periférico cuenta con un diseño para ambidiestros como antes hemos comentado una distribución de botones personalizable su construcción está optimizada para reducir el peso consiguiendo como resultado tan solo 110 gramos que permite al jugador por tener un gran control y realizar movimientos con mucha precisión mucha rapidez además gracias a su ergonomía está pensado para darle un uso muy muy prolongado en eso no tenemos que preocuparnos de forma accionar el G903 posee un módulo de pesa de 10 gramos como hemos comentado en un unboxing que puede extraerse la caja incluye dos cubiertas laterales para los botones el ratón G903 pues tiene una conexión de 2.4 GHz optimizada para cumplir con las expectativas incluso de los mejores profesionales del gamer del gaming no vais a tener ningún tipo de problemas con este ratón yo llevo probándolo y es una maravilla es compatible con el sistema Powerplay que aunque se vende por separado permite cargar el periférico de forma inalámbrica al estar en reposo o durante el juego se puede cargar con esta alfombrilla que vende Logitech la podréis encontrar también en Amazon ahora pondré si acaso abajo en la descripción otro enlace cuenta con 11 botones programables a través del software se puede crear diferentes macros y comandos como vamos a ver a continuación Logitech nos proporciona su aplicación gaming software donde nos presenta en la pantalla principal nuestro mouse y nos brinda la posibilidad de configurar la memoria integrada del mismo o la que almacena en la PC la diferencia entre ellas es muy simple si elegimos la memoria integrada podemos crear 5 perfiles seleccionables desde el botón inferior del mouse ajustando cada botón con múltiples funciones inclusive podemos crear macros de teclado personalizados y asignarlos a los botones del mouse si pasamos al otro modo además de todas las opciones anteriores podemos asignar a cada botón un texto automático el texto que nosotros queramos funciones multimedia accesos rápidos abrir aplicaciones funciones etc y hasta podríamos controlar el micrófono nos brinda muchas posibilidades también podremos ajustar la sensibilidad de nuestro mouse en 5 niveles distintos desde los 100 dpi hasta los 12.000 dpi saltando de 50 en 50 y su velocidad de respuesta sería hasta unos 1000 gigaherzios esta varía muy muy bien también controlaremos la iluminación en tres modos que son fijo respiración y ciclo de colores ajustando su velocidad y brillo también los efectos son sincronizables con otros dispositivos de la misma marca en la pestaña de la batalla nos indica el nivel de carga del mouse y cuántas horas nos quedan de su uso dependiendo del mouse del modo de iluminación en este caso nos indica 25 horas con la luz encendida y 32 con la luz apagada la siguiente pestaña es bastante interesante porque nos permite calibrar el mouse dependiendo de la superficie del nuestro del mouse pad incorpora por defecto todas los pads de Logitech pero podemos crear también nuestros personalizados para nuestro mouse bien la última pestaña pestaña realiza un registro de las teclas más utilizadas y la duración de las mismas la aplicación en definitiva es súper súper completa no le falta de nada dejando a las claras porque esta marca Logitech es de las mejores del mercado en este tipo de productos tanto su software como su hardware son muy muy de gama alta bien amigos si lo que buscáis es un ratón de gama alta que cumpla perfectamente con vuestras expectativas y que no os importe el precio que tiene en este caso pues el ratón G903 de Logitech pues será una opción más que aceptable es ideal para las personas que se dedican al gamer profesional incluso para las personas que lo utilizan diariamente para otros menester pues sería un ratón totalmente válido a mi modo de ver y ya vemos que es un ratón muy bonito muy elegante pesa muy poquito y para mí que tengo la mano pequeña incluso lo he estado probando y va estupendo no tengo ningún problema bien amigos en la descripción del vídeo pueden dejar cualquier comentario si les ha gustado el vídeo activen la campanita suscríbase al canal y como siempre digo me despido y nos vemos en los siguientes vídeos tutoriales chao amigos hasta luego